El productor firmo, contrato como firmé con él para respetarle a cada uno de los actores que contrato, a cada uno de los teatros. A mí me parece una apología del trabajo en negro, lo que hace poner el dedo con los actores. Porque si mañana hay un reclamo o pasa algo, ¿a quién le reclaman? Y yo resulta que tengo que ver que yo soy el mentiroso cuando se pone un dedo y yo tengo que hacer el contrato con actores que dice supervisado por ADET. ¿Qué tiene que ver? Entonces, como no escucho disculpas, sinceramente, yo sigo con mi idea, él se da con la suya, pero estas cifras son de ADET, no de las temporadas. Y ratifico mi oposición de hace 30 años. Es injusto. Posicionan y dicen primero, segundo, tercero, un ranking. Un ranking de solamente los que están afiliados y dejan afuera a un montón de espectáculos, como en Carlos Paz. Hay 63 y figuran tres. Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Entonces, en lugar de enojarse, lo que hay que hacer es reflexionar. Y con respecto a que yo hago prensa, a Carlos le encanta hacer prensa, le encanta hacer esto. Pueden ver en todos los medios del verano, salió a hablar él. No salía a hablar yo de este tema. Yo salgo cuando me ignoran o cuando se produce una cuestión injusta. Pero no me parece que valga la pena ni siquiera tratarnos de enemigos. Estamos muy lejos de ser enemigos y me gustaría que haya reflexión, no esta discusión o acusaciones. Yo no estoy haciendo ninguna acusación. Hay que mejorar. Mire, propongo, para terminar con esto, una ley de mecenazgo en la Argentina, que fui legislador y la tengo presentada. Una ley de mecenazgo para toda la industria cultural argentina. Y vuelvo a insistir, los teatros están caros. El local de teatro está carísimo. Antes yo alquilaba un teatro por el 15% y hoy el 30% y el 25%. Y están convencidos ahí en ADED que ese debe ser el precio. Cuando en realidad debemos bajar las entradas para que el público, que no puede pagar. Estamos haciendo un teatro de élite. Nito, escuchamos un poco a Carlos también. Ponemos precios de la punta del este para los veraneantes de Carlos Paz y de Mar del Plata. Gracias. A ver, aguardame, así escuchamos un poco a Carlos. Dos cosas me quedaron, Carlos. Seguramente vos contestarás lo que tengas ganas. Primero, lo de no ser productor teatral porque sos dueño de salas. Y después, obviamente, el tema del dedo y los contratos y trabajo en negro. Nito tiene la habilidad de meter muchas cosas en una bolsa, pero si me deja, le voy a ir contestando punto por punto. No sé si a la audiencia le interesa. Nito, te voy a hacer una pregunta porque me hizo un listadito. Primero, los teatros. Con mucho orgullo, con mucho orgullo. Lo dije el otro día en un móvil de Intratables. Con mucho orgullo, los millones de entradas que en este país en los 45 años vendimos, las reinvertimos en teatro. Es cierto. Gracias a eso, y me imagino que por eso, por ejemplo, el año pasado, el anteaño en realidad, estuviste con tu mujer, con Cecilia, en la reinauguración de tres teatros en el multitabarisco MAFI. Lo digo porque en ese momento me dijiste que ibas y estuviste, justamente porque abrir más fuentes de trabajo era bueno. Bueno, el año pasado la jaula de las locas se hizo en el Teatro Mar del Plata. Vos bien sabés que antes de eso era un terreno baldío donde estacionábamos los autos quienes íbamos al Teatro Atlas, en la avenida Luro. Y con mucho orgullo he reinvertido en la empresa nacional en la que creo. Es más, yo políticamente lamento esta discusión porque políticamente coincido con muchas de las cosas que dice Nito. Ahí se lo dije personalmente también. Pero vos fijate una cosa, sobre los más de mil espectáculos presentados, más de 400 fueron producciones propias. No tenés por qué saberlo, pero como cada cosa de la que decís es fácil rebatir, yo te voy a preguntar solo por los últimos 10 años. Y preguntarte en este año, empiezo de atrás para adelante, quién produjo La Mujer de Arlado con Griselda Siciliani y Germán Palacios, por ejemplo, ya que se trata de eso. ¿Quién produjo La Vuelta de Enrique Pinti con Salsa Criolla por sus 30 años en el Teatro Liceo? ¿Y quién actualmente en el espectáculo anterior, otra vez Sopa o ahora al fondo de la derecha de Pinti? ¿Quién produjo La Laguna Dorada junto con un socio en el Teatro Neptuno, donde se estrenó y en el Metropolitan de Buenos Aires con Charo López y Pepe Soriano? ¿Quién produjo El Padre, una obra que sirvió para que Pepe Soriano gane el premio ASE a la mejor labor del año? ¿Quién produjo Testosterona, la obra que Osmar Suárez junto con Viviana Sacone protagonizaron en Buenos Aires? ¿Vos te enteraste o no? Porque lo sabés, que el año pasado Sugar se hizo en Buenos Aires sin costo alguno de la sala, con Gustavo Yankelevich, productor asociado a la sala, sin costo, lo hemos conversado, justamente porque fue nuestra manera de producir, aparte de las paredes. ¿Vos bien sabés que con Gustavo Yankelevich tenemos, por ejemplo, en coproducción, no por la sala, sino por las compañías, hoy a Moldaski acá, como por ejemplo Cabaret en Buenos Aires? ¿Vos bien sabés que el año pasado, me obligás a decirlo, te di un adelanto, nuestra empresa, te di un adelanto y me lo agradeciste, y por suerte está todo grabado para comprar los derechos de la jaula de las locas, que de paso te digo, hablando de promoción, yo voy a seguir recomendando y diciéndole al público, ya que yo no tengo nada para vender, pero vos sí, que el talento con el que Cecilia Milone dirigió la jaula, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, y ahora la versión que están haciendo en el Candilejas de Carlos Paz, vale la pena, y ni hablemos de la actuación de Raúl Lavier, porque no mezclo las cosas y porque soy un defensor a ultranza de esta actividad. ¿Quién produjo la nona en la última vuelta con Pepe Soriano? Bueno, tengo más, ¿eh? Yo solamente estoy tomando algunos de la última década y te quiero preguntar quién produjo más en los últimos tiempos, como para hacer una acusación totalmente fuera de lugar, porque da como pudor escucharte. El año pasado le cuento a la audiencia que Nito Artaza iba al 25%, como se acostumbra a ir hace tiempo en los teatros, cuando hay un espectáculo de esa envergadura en Mar del Plata, cuando vos ibas al... ¿Cómo? Es un error. Y yo te pregunto por qué tu teatro, Enrique Carreras... No, perdón, que ese es el error. Ese es el error. ¿Y vos por qué al Javier Farón y productor? Yo doy todo con nombre y apellido. Al mismo tiempo, el año pasado, le entregaste tu teatro al 27, si el 25 era un error. Te lo pregunto bien, ¿eh? Del neto, del neto. Del 26 y el 25 del neto. No, no, el 27, sí, del neto. Y el 27 del neto, diferente al 25 del bruto. Y ahora yo pienso y vengo replanteando... Pero perdón. Ajá. Perdón, Carlos. Primero, para que quede claro, yo creo que hay que replantear toda la ecuación del teatro. Hoy el teatro... Lo vamos a hacer. Estamos haciendo un teatro para... Sí, sí, pero eso es una definición tuya. Yo te hago una pregunta muy clara y quiero entrar en el tema de... Y que vos me dijiste que es demagogia lo que hago. Y lo respeto, porque a mí no me importa que me digan demagogos, populistas, esas cosas. Yo hago política. Te voy a decir por qué. No me molestan, absoluto. Te digo por qué. Yo no hago política. Todavía no me aclaraste por qué soy... Vos conseguirás que yo no soy una mala persona. ¿Cómo sabés cómo soy con mi familia, con mis hijos, con mis amigos? Yo dije... Perdón, una pregunta. Una pregunta porque yo no soy político.